Tras una polémica gestión al frente del Ministerio de Educación y Cultura, Berth dejó su cargo voluntariamente. Deseo por razones personales de dejar de ser ministro. Pero si su papel ministerial provocó rechazo, mucho más lo ha hecho su designación como embajador en París de la OCDE, el mismo organismo que acaba de fichar a su mujer. Otra cacicada. A las críticas de la oposición se ha sumado la censura del cuerpo de diplomáticos españoles. La asociación que representa a la mayoría del sector denunciaba esta semana el intrusismo de los políticos en la carrera diplomática. No es la primera vez que levantan la voz contra este fenómeno. Durante el gobierno de Zapatero, el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se rodeó de embajadores sacados del aparato del partido. Cristina Narbona ocupó el puesto ahora asignado a Berth. Luis Planas fue destinado a Marruecos. Joan Clos a Ancara y Francisco Vázquez al Vaticano. Estaban a punto de estallar las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de Zapatero. Yo tuve que ir yo a apagar los fuegos. No entiende las críticas de los diplomáticos de carrera. Considera fundamental el papel del embajador político. Es una caja un poco corporativa, ¿verdad? El cargo y condición de embajador es político, fundamentalmente. Lo cierto es que la concentración de embajadores políticos durante la época socialista llegó a tal punto que cuando el PP alcanzó la Moncloa prometió eliminarlos. Los ha reducido considerablemente, pero quedan casos tan evidentes como el del popular Federico Trillo, nombrado embajador en Reino Unido sin apenas hablar inglés. La ley lo permite. El gobierno puede designar a dedo siempre que lo considere el candidato idóneo. Un criterio tan subjetivo que muchos diplomáticos, tras acumular experiencia y formación, se quedan sin su objetivo último, ser embajadores.